Estas personas, empresas e instituciones apoyan a Cricol. Prefiera sus productos y servicios. Solinera Texaco Bacha, Génesis Internet, distribuidor de motos Bonito Oriental, Hospital del Ojo Óptica Campbell, La Casa de la Cerámica, Motopartis El Centro, Motorrepuestos América, Radiotaxi El Rey, Repan, Tiendas Chicos, Vidrería Moisés y demás patrocinadores anónimos. Sea parte también de este proyecto de amor como un patrocinador. Llame al 2444-3963-2408-9565 o visítenos. Estamos ubicados en el barrio La Ceiba, media cuadra de la Policía Preventiva, Tocoa, Colón. Apoyemos a Cricol. Es tuyo, es mío, es nuestro. Con tu año de la mía, la meta se rebasará. Este 13 de diciembre, no dejes de apoyar a Cricol.